Gracias Señor, gloria a Dios, aleluya, alabaré, alabaré Paré a mi Señor, alabaré, alabaré Juan dio el número en los redimidos y todos alababan al Señor Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor Amén, gloria a Dios, aleluya Vamos a leer la palabra de Dios en 1 Crónicas capítulo 21 David censa al pueblo como su título, amén Abra su Santa Biblia en el libro de Crónicas Primera de Crónicas, porque hay Primera y Segunda de Crónicas Primera de Crónicas Y grávesela bien esta palabra y preíquenlo a otros, ya Porque la palabra de Dios es para predicar, pues Aleluya Todos de pie vamos a leer la palabra de Dios Gloria al Señor Vamos a leer desde el versículo 1 adelante De Primera de Crónicas capítulo 21 La palabra de Dios dice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Pero Satanás se levantó contra Israel E incitó a David a que hiciese censo de Israel ¿Está escuchando, sí? Ya Y dijo David a Joab Y a los príncipes del pueblo Ir a hacer censo de Israel Desde Bexerba hasta Dan E informarme sobre el número de ellos Para que yo lo sepa Y dijo Joab Añada Jehová a su pueblo Cien veces más Rey, Señor mío ¿No son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto? Que será para pecado a Israel Vamos ahora Levanto su mano para Dios Y a tus ojos comienza a decir Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Te damos gracias Señor en esta hora Por tu palabra Ayúdanos a entender y comprender Sabiduría de lo alto Señor La verdadera sabiduría es la que desciende de lo alto Dice tu palabra Sabiduría terrenal es animal diabólica Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gracias Señor Ayúdanos a entender Señor Que tu palabra amore siempre en nuestra mente y nuestro corazón Y adiós a compartir esta palabra Señor Ante el mundo para que se convierta a ti y se salve Dios mío En el nombre de Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Y reaprendo demonios, reaprendo espíritus malinos Salga demonios, salga Nombre de Jesús Amén y Amén Tomen asiento Siéntese todos los presentes se encuentran aquí en la casa de Dios Iglesia Pentecostal a cosecha en la sede nacional Amén Todos digan Amén Señor Jesús Amén El tema de hoy día se llama Dios no puede ser burlado Está escuchando Y entienda bien Para que usted no se vaya a querer burlar de Dios Porque muchos hermanos lamentables A veces ya vienen llorando Me aconteció esto Pero por qué te burlas de Dios Para que te burlas de Dios Quieres ser astuto Gloria a Señor De Dios no se puede burlar Aleluya Vamos a leer acá Bueno aquí no habla de que se burló de Dios Si hubo uno que quiso burlarse de Dios A ver levante la mano si sabe quien es Acá está hablando ¿Quién incitó a David para que cense al pueblo? Ah Satanás Gráveselo bien eso Hay cosas que vienen de Satanás Que uno no lo tiene que aplicar Y Satanás muchas veces viene Y no nos damos cuenta Satanás se le acercó a Jesús Para que haga lo que él quería Y que le dijo el Señor Jesús Escrito está Satanás No tentarás al Señor tu Dios Nosotros como cristianos Que tenemos al Dios vivo Al Dios que hace maravilla Nos van a tentar Pero tenemos que ver Quien es el que nos da orden Para alguna cosa Si viene del diablo No se le hace caso Si viene de Dios Se le hace caso Porque es de Dios Ya Si viene de Dios Ahí se obedece Pero si no viene de Dios No ¿Quién me ve? Acá No vaya a creer que Satanás Se presentó y estaba caminando Jesús No se le puso en la mente Y lo tentó Para Que exence al pueblo Que lo cuente Y contar no es malo Le vuelvo a repetir Contar no es pecado Yo podía contarlos a ustedes Cada vez que quieran Cuando viene la cena Yo sé cuantos vienen Porque están contados ¿Quién me ve? A él le dije que 300 no estaba acá De los que siempre estaban Porque estaban en En cómo se llama Pasándose en la enfermedad Porque están contados Pero eso no es pecado Pecado es cuando te lo pone el diablo Ya Ahí está el problema Aquí dice Pero Satanás se levantó Contra Israel Contra quién se levantó Contra Israel Y a quién lo utiliza Al rey E incitó a David A que hiciese censo En Israel Que los cuente Censo es contar José y María Se fueron a censar Cuando la autoridad Los llamó Para que se censen Eso no es malo Aleluya Quien vive Pero acá lo malo Es que fue Satanás Satanás te puede engañar Pero Dios puede utilizar Al hombre Para que salgas Del engaño Satanás Lo llega a engañar A David Gloria al Señor Aleluya Y el versículo 2 Dice Y dijo David A Joá Joá era un Hombre de Dios Profeta Y también guerrero ¿Qué le dijo? Joá dijo David A Joá Y dijo David a Joá Y a los príncipes Del pueblo Id Hacer Censo De Israel Desde Bezeba Hasta Dan E informe Sobre el número De ellos Para que yo lo sepa Quien vive Versículo 3 Y dijo Joá Añada Jehová A su pueblo Cien veces más Señor mío No son todos Estos Siervos Siervos De mi Señor Para que procura Mi Señor Esto Que será Para pecado A Israel Será para pecado A quien A Israel Lo hace pecar A Israel Y por eso Y por eso Que el juicio No le cae A él Le cae A Israel Ahora Señor Después del censo El juicio Le cae A Israel Comenzó a ver Mortandad Gracias a Dios Gracias a Dios Que David Se humilló Y dijo Señor Que han hecho Estas ovejas Que han hecho Estas ovejas Yo soy El que los mandé A censar Reconoció Usted también Sepa Reconocer Cuando algo Está mal Y arrepiéntase Ahora Señor Pero de todas maneras Te va a caer Aleluya Ahora vas a ver Por qué le va a caer Ahora Señor De todas maneras Te va a caer Te va a caer La disciplina Ahora Señor Que me lleve Será para pecado A Israel Versículo 4 Mala oda del rey Pudo más Que Joá Salió Por tanto Joá Y recorrió Todo Israel Y volvió A Jerusalén Y dio la cuenta Del número Del pueblo De David Ahora Señor Está escuchando O sea que prevaleció La orden Del rey Aleluya Porque era el rey Pero no por eso El El inferior Lo exhortó Agregue más Dios Y no mande A contar al pueblo Porque es para pecado Para pecado De Israel Lo va a hacer pecado Que me vean Pero pudo más La palabra De David Y tuvo que hacerlo Y le trajo el número De los censados Versículo 5 Había en esto Había en todo Israel Un millón Cien mil Que sacaban Espada Y de Judá Cuatrocientos Setenta mil Hombres Que sacaban Espada Entre estos Entre estos Fueron Contados Los levitas Lóra Entre estos No fueron Contados Los levitas Ni los hijos De Benjamín Porque la orden Del rey Era Abominable A Joá Que me ven Más que a Joá Era Dios Joá era un instrumento De Dios Que hablaba Por el Espíritu Santo Palabra de Dios Ahora Señor Aleluya Versículo 7 Así mismo Desagradó A Dios E hirió A Israel Que dice Desagradó A Dios Y lo hirió A Israel Tengan cuidado Cuando desagrade a Dios Ahora Señor Que me ven Dios No puede ser Burlado Aquí el diablo Estaba burlándose De Dios Lo utiliza A David Como era rey Y Dios Utiliza A su siervo Joá Para que le exhorte Y no lo haga Y prevaleció La palabra del rey Y lo hizo Y desagradó A Dios En mi vida Entonces dijo David A Dios He pecado En gravemente Al hacer esto Te ruego Que quites La iniquidad De tu siervo Porque He hecho Muy locamente Ahí recién Conoce Su pecado Cuando ya Lo había hecho Que me ven Gracias a Dios Que eso tenía David Ya Eso tenía David Trataba De corregirse Así también Usted puede cometer Una locura Pero trata De corregirse Humíllese A Dios El que Se humillare Dios Lo va a ensalzar Que me ven Ya Y por qué Por qué Habla esto David Porque El pueblo Israel Comenzó Caer En el juicio De Dios No sé Si está Aquí Pero Pero en Segunda Samuel Ahí está Israel Comienza A morirse De una peste Terrible Se morían Y se morían Así como El coronavirus Que me ven Y David Se da cuenta Que es Por lo que Él ha hecho Por lo que Él ha hecho Que lo mandó A contar Y era Pecado Para Israel Que me ven El siglo Ocho Entonces Dijo David A Dios He pecado Gravemente Al hacer esto Te ruego Que quites La iniquidad De tu siervo Porque he hecho Muy locamente Y habló Jehová Agar Vidente De David Diciendo Ve y habla David Y dile Así Ha dicho Jehová Tres cosas Te propongo Escoge De ellas Una Que yo Haga Contigo A usted También le va a proponer Así algunas cosas Que me ven Aleluya Tres cosas Te propongo Tres ofertas Para perdonarte Que me ven Aleluya Viniendo David Le dijo Así Ha dicho Jehová En el versículo 11 El 12 Dice Escoge Para ti O tres Años De hambre O por tres Meses Ser derrotado Delante De tus enemigos Con la espada De los De tus adversarios O por tres Días La espada De Jehová Esto es La peste En la tierra Y que el ángel De Jehová Haga destrucción En todos Los términos De Israel Mira pues Que responderé Al que me Ha enviado Entonces David dijo Agar Estoy En grande Angustia Ruego Que yo Caiga En la mano De Jehová En que dijo Que quería caer La mano De quien Ya Usted que prefiere Caer en las manos De Jehová De su enemigo Que no tiene Misericordia Acá le está diciendo Tres propuestas Y las tres Son terribles Pero la menos Terrible Es caer en la mano De Jehová Ya le voy a decir Por qué Ya Ahora señor Entonces David dijo Acá Estoy En grande Angustia Ruego Que yo Caiga En la mano De Jehová Porque Sus misericordias Son muchas En extremo Pero Que no Caiga En las manos Del hombre ¿Por qué David no quiere Caer? Porque el hombre No tiene misericordia El hombre No tiene misericordia En cambio Dios Si Que vive Pero cuando Nos convertimos Al señor Jesús Tenemos que ser Misericordiosos Porque si no No entramos A la vida eterna Tenemos que ser Como Dios Que es misericordioso Por eso Jesús dice No acuses Para que no seas Acusado Porque tú También Haces lo mismo No harás El mismo Pecado Pero haces Otros pecados Y tú Acusas A alguien Tú también Vas a ser Acusado Con la misma Medida Que mires Con eso Vas a ser Medido Y luego Para finalizar El señor Jesús dice Hipócrita Primero Sácate La viga De tus ojos Para que pueda Sacar La paja Del ojo Agueno Eso no Hacemos Nosotros No Hacemos Nosotros Inmediatamente Arremetemos Pero Dios No es así Dios te corrige Para bien No te corrige Para mal Aleluya Que me ven El hombre Te puede corregir Y te puede corregir Para mal Y te puede mandar Al infierno En cambio Dios no quiere Mandarte al infierno Dios quiere Mandarte A la vida Eterna Y a su nombre A su nombre Glora al señor Aleluya Vamos a A otro pasaje De la biblia A ver a donde Nos venimos Ahora Glora al señor Aleluya Vamos a Hebreos Capítulo 12 Glora al señor Hebreos Capítulo Que le dije 12 Versículo 5 adelante Dice la palabra Dios así Y ya Habéis ya olvidado La exhortación Que como hijos Se os dirige Diciendo Hijo mío No menospreces La disciplina Del señor Ni desmayes Cuando eres Reprendido Por él Porque el señor Al que ama Disciplina Y azota A todo El que recibe Por Hijo Seguimos Si soportáis La disciplina Dios os trata Como hijos Porque Que Hijo Es aquel Quien El padre No disciplina Pero si Dios Deja sin disciplina De la cual Todos Han sido Participantes Entonces Soy Bastardos Y no hijos Y a su nombre Aquí hay una Diferencia El bastardo Peca No le pasa Nada ¿Por qué? Porque No es Hijo de Dios Incluso Puede recibir Milaros Cuando viene La iglesia Puede recibir Milaros Lo recibe Cualquiera Hasta puede Bautizarse Pero no es Su hijo Ni su hija Si no es Un bastardo Que entró Incubiertamente Porque acá Dice que Algunos Entran Incubiertamente No son Del pueblo De Dios Pero entran Y es lo que Pasa en la iglesia También Que hacen Cosas Que no deben De hacer Cosas terribles Que ni el mundo Las hace ¿Por qué? Porque ha entrado Incubiertamente Pero no es Hijo de Dios Y hace algo Y no le pasa Nada Y eso a veces Que el que es Hijo de Dios Mira eso Tal persona De hecho No le puede Intocinar Le pusieron Disciplina Ya cumplió Su disciplina Y sigue Adelante Entonces yo También lo voy A hacer Nunca Imite Lo malo Sea como Un niño En la malicia Un niño No imita Lo malo El niño Hace como Niño Y así También debe ser El cristiano No que Mirando a quien Le perdonó Y lo restauraron Y como sabe Usted que está Restaurado Usted va a saber Si está Restaurado Cuando estamos Ya en la presencia De Dios Ahora no Ahora no Lo sabemos Ahora lo que Tenemos que Cuidarnos Quien vive Aquí en disciplina Dios A sus hijos Quien Quien era David Adelante de Dios Su hijo Su hijo Amado Que era conforme El corazón De Dios Pero no porque Era hijo Amado Dios Lo dejó Cuando tú eres Mi hijo Ya no te voy Yo no te voy A disciplinar Lo disciplinó Lo disciplinó Como dice aquí Te voy a disciplinar No te voy a dejar Sin disciplina Eso dice la Biblia No te voy a dejar Sin disciplina No te voy a destruir Pero te voy a disciplinar Que a mí A David Que le dijo Escoge Tres cosas Tres Castigos Y Mándame decir Con el profeta ¿Cuál de esos Te vas a escoger? Escogió caer En las manos De quien? De Jehová ¿Por qué? Porque Dios Es misericordioso Y el hombre No es misericordioso ¿Por qué acaso? Aleluya Jehová es misericordioso Tardo para ahí Grande misericordia Y si El pueblo Se comenzó a morir Por eso le dice Mortandales Y se comenzó a morir Y él comenzó a morir Diciendo Señor ¿Qué han hecho Estas ovejas Para que tú Les mandes El juicio? El que pecado Soy yo Yo He mandado A contar Al pueblo Eso tiene que ser Sincera la persona No porque no me Calla a mí Si no le calla Al pueblo Yo voy a estar Tranquilo Sería un hipócrita Porque yo sé Porque yo sé Porque el pueblo Está sufriendo ¿Quién vive? Entonces El que Es hombre de Dios Que conoce Dios Dice Señor ¿Qué ha hecho Este pueblo? Eso dijo David ¿Qué ha hecho Estas ovejas Señor? Ellos no han pecado El que Pequé Soy yo Yo mandé a contar Al pueblo ¿Quién vive? Pero ya Dios Le había dicho Que al hacer eso Lo hacía pecar Al pueblo Le está hablando Dios a través Del profeta No hagas pecar Al pueblo Dice Mandándolo a contar Es para pecado Si tú lo mandas A pecar A contar Y lo mandó a contar Y le cayó El juicio Al pueblo No le cayó El juicio A David Pero David Era un nombre De Dios Sincero Aleluya Que como dice En la oración Que Dios ama La sinceridad En lo íntimo La verdad La verdad Es que David Inspirado por el diablo Los mandó a contar ¿Qué me ven? Y el oro Señor ¿Qué ha hecho Este pueblo? Cuando comenzó La mortandad No llegaron A los tres días Sino que ya comenzó La mortandad Y entre días Los podía terminar Pero él Cuando vio Que comenzó La mortandad Se humilló Y dijo Señor ¿Qué ha hecho Estas ovejas Para que les mandes El castigo? Mándamelo El castigo A mí Porque yo soy El que he pecado Que me ven Yo lo mandé A contar Al pueblo Y Dios Le mandó El castigo A él Y en eso También sigue Orando Ten misericordia Y le dice Haz holocausto Arriba En tal lugar Y David Se va a hacer holocausto Para que calme La ira de Dios Y por ahí Había un hombre Que tenía un terreno Y David le dice Vende Mi parte De tu terreno Para hacer holocausto Jehová El hombre Era un hombre De Dios Temeroso De Dios Y conocí a David Y le dijo Señor No te lo voy a vender Si no solamente Te lo voy a dar Para que tu hagas Holocausto A Jehová Y David No era un amador De sí mismo No era un gravoso Aprendase usted eso Si quiere ser como David No sea gravoso A nadie Ya No porque el otro Le ofreció Ah ya Gracias Aleluya Y encima Te dicen El Señor Me ha traído Por ahí Había un pastor Que llegaba A las doce Del día A visitar Unas hermanas Y Pasa hermanito El Señor Lo ha traído Si el Señor Me ha traído Venga Para que almuerce El Señor Me ha traído Eso no es que El Señor Lo llevó Es que está pensando Que esa hora Van a almorzar Y como es un ocioso No tenía para comer Se va para que le den almuerzo Ese se llama Ser persona gravosa Y sinvergüenza Encima Que me ve Aleluya La Biblia que dice Anda y te toca La puerta A tu hermano A tu hermana O trabaja El que no trabaja Que no Coma Que me ve Gloria al Señor Pero David Pero David No era así Pues Por eso que Hacía cosas malas Y se humillaba Reconocía su pecado Y yo le perdonaba Y no era gravoso Se fue A buscar el terreno Que no había terreno De allí De él Sino Que era propiedades De las tribus De allí Y le dijo Jehová Me ha mandado A hacer holocausto Por este lugar Y quiero que me vendas Un terreno Para hacer holocausto Jehová El hombre dijo No Señor mío ¿Cómo le voy a vender Yo a usted? Agarre el terreno Que usted quiera Y haga holocausto Jehová David dijo No voy a tomar Terreno Que no me cueste No voy a hacer holocausto En algo Que es gratis Ahora Señor Que me ven Dime El justo precio Y yo te lo voy a pagar Justo precio Es ni muy alto Ni muy bajo Porque hay algunos Como es Del pueblo de Dios Y estos tienen mucha plata Te elevan Así nosotros Para comprar A veces terrenos Para comprar terrenos Para iglesia No tenemos que decir Que es para iglesia Si no por ahí Para alguna cosa Ahora Señor Porque si le decimos Que es para la iglesia Inmediatamente Algunos No todos Algunos Lo elevan Un terreno Que puedes costar Cien soles Te lo ponen A medio millón ¿Quién vive? ¿Quién vive? Tiene mucha plata Gloria a Jesús Que Dios los perdona Son gente Que no conoce a Dios Uno no es gravoso Ni tampoco debe Dejarse engañar Por limpio David le dijo Pídeme el justo precio Y yo te lo voy a pagar Y ella le pidió El justo precio Ni muy bajo Ni muy arriba Y David le compró El terreno Hizo el holocausto Y ahí cesó todo ¿Quién vive? A su nombre Y ahí se cumple Uno de los tres Tres castigos Que Dios le había dicho Escoge ¿Cuál de los tres? ¿Quién vive? A su nombre Ahora vamos a Gálatas Capítulo 6 Gloria al Señor Para que usted sepa Que Dios no puede ser burlado Y se humille a Dios Y se vuelva De todo corazón Porque si no Corre peligro Aquí hay algunos Que están llorando Porque han sido expulsados ¿Por qué? Por ser astutos Por actuar con astucia No actúe con astucia Te va mal Que me ven Gálatas capítulo 6 Versículo 7 Y 8 No os engañéis Dios no puede ser burlado Pues todo lo que el hombre sembrara Eso también Segará Dice así en su Biblia No Usted que se va a bautizar Sepa bien eso No ande con astucia Dios es misericordioso Sí Para el que reconoce su pecado Pero si usted anda como astucia No anda como un niño En la malicia Si no anda con astucia Tratando de burlarse de Dios Y acá le voy a contar Alguien que se quiso burlar de Dios Se burló No es que se quiso Que me ven Algunos piensan que Como el pastor no lo ve Y el pastor puede decirle una cosa Y ya se quedó allí Pero él hace la otra cosa Que el pastor le ha dicho No lo hagas Y después viene llorando Primero He pecado Hice lo que usted me dijo Que no haga Y lo he hecho Y lo he hecho Pero mal Y ahora hasta la familia Me corretea Y me ve Yo que culpa tengo Si yo no puedo ser burlado No Que siembra para el Espíritu Obedece a Dios Obedece al pastor Porque el pastor Tiene el Espíritu Santo de Dios O no lo tiene Que el mundo diga otra cosa Es cosa de ellos Que usted como cristiano Piense otra cosa A la luz Es cosa de usted también Pero Dios no puede ser burlado Aquí viene Primero vino una familia Vino el hermano Vino la novia Querían casarse El reglamento dice bien claro Este reglamento Dios lo tiene en cuenta Por si acaso Este Ya El reglamento dice Que si alguien se quiere casar Tiene una edad Permitida Hasta los 20 años Se casa con uno De 23 a 24 años De 21 años Con uno de 25 Algo más Pero no pues 30 años Ya Y de 25 años Para arriba Ya puede casarse Con quien quiera Así es el reglamento Y eso lo aprueba Dios Entonces acá Vienen las personas Hablar De matrimonio Viene La La Supuesta novia Vienen los padres Viene el que se quiere casar También Ya lo primero que le digo ¿Qué edad tiene usted? 20 años Y usted ¿Qué edad tiene? 35 años No puede casarse Automáticamente Y ya no hablamos más Cada uno por su lugar Usted no se puede casar Con esta joven Porque usted es mayor de edad Y el reglamento Dice que no puede casarse Una de 20 años Que sea mayor De 25 años Que vive Dice así el reglamento ¿No? Dice Vaya vez lo leemos Ya Y esta persona Se fue tranquila La hermana también Gracias a Dios Ahí terminó todo Y así tenía que quedar El vivo Se va y la conquista Y la hace fornicar A la muchacha Con quien Él sabía Que no podía casarse Si no puede casarse Menos puede fornicar Con esa menor de edad No es menor de edad Sino que no tenía los años Para que Él se case Con uno de 35 años Y la hace fornicar ¿Con qué intención? Como fornicamos Voy a donde el pastor Y el pastor va a decir Cásense Y si vino Pastores fornicado ¿Con quien fornicado? Con la persona Que vimos la vez pasada Que me quería casar Pero El reglamento Dijo que no podíamos Que me ven Y hemos caído en pecado Y a yo Humanamente Le dije Lo único que les queda Es casarse Que me ven Pero no pueden ¿Sabe por qué? Porque Dios ha utilizado A la familia De la muchacha Y no lo quieren ver Ni en pintura Aleluya ¿Quién vive? Es una quejase Hoy día Casi llorando Pero le usiese Lo que sembraste Es lo que ha sembrado O soporta ¿Yo qué culpa Tengo de eso? Yo te dije Cásate Y Dios no está Permitiendo que te casas Porque Dios Confirma su reglamento Y utiliza A la familia Ya utiliza A la familia ¿Quién lo está Utilizando Dios? Para que lo desconozcan Y no quieran saber Nada 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 Con esa persona Que me ven Imagínense Y no se va a casar Se quiere casar Algo va a pasar Se la quiere robar Algo va a pasar Dios no puede ser burlado Lo que tiene que hacer ahí Es humillarse a Dios Y dejar Todo Todo eso Para ver si Dios Tiene misericordia Lo que sea Que a mí me ven Dios no puede ser burlado Lo que sea Señor No os engañes No te engañes No seas vivo No seas viva Dios no puede ser Engañado Dios te está mirando Los ojos de Jehová Están en todas partes Mirando a los buenos Y a los malos Y a cada uno Le va a dar su pago Conforme a sus obras Conforme a sus pensamientos Conforme a sus palabras Que me ven Cristo A su nombre Dios Ahora vamos al libro de Salmos Aquí en Salmos dice lo siguiente Gloria Señor Este es para los que reconocen su pecado Y se arrepienten Salmos 130 Ahora Ahora su biblia Y conozca a Dios Gloria al Señor Dice 1 Corintios 15 34 Que algunos No conocen a Dios Para vergüenza Vuestra lo vivo Es que no conocen a Dios Son aleluya Gloria Si quieren burlarse de Dios Y después le va mal Después te va mal ¿Quién vive? ¿Quién ha encontrado? Aquí dice lo siguiente Esperanza En que Jehová dará Redención Esa debemos de tener Pero siempre Reconociendo nuestro pecado Así como lo reconoció David David reconoció su pecado Y fue sincero Y dijo Señor ¿Qué han hecho estas ovejas? Porque a las ovejas Le caía el juicio A él no El que pecado Soy yo Yo mandé a contar Al pueblo Yo mandé Aleluya ¿Quién vive? Y estas ovejas Que han hecho nada Envíame a mí El castigo Le dijo Después le envié El castigo Escoge tres Tres cosas ¿Quién vive? Y escogió Las manos de Jehová Y aquí dice Esperanza En que Jehová Dará Redención El hombre no da redención Por ese caso Que vive Ni el diablo Tampoco Dice en el versículo Uno adelante De lo profundo Oh Jehová A ti clamo Haga así usted también Clame a Dios De lo profundo De su corazón De lo profundo Oh Jehová A ti clamo Señor Oye mi voz Estén atentos Tus oídos A la voz De mi súplica Ahora Señor Hag Si mirares A los pecados ¿Quién Oh Señor Podrá Mantenerse? Pero en ti Hay perdón Para que seas ¿Qué cosa? Reverenciado Para reverenciar A Dios Hay que estar Sin pecado ¿Ya? Aquí el salmista Dice Si mirares A los pecados ¿Quién Oh Señor Podría Mantenerse? Nadie Porque yo no puede Mirar el pecado Yo no mire el pecado Usted peca Se aparta de Dios Automáticamente Después el diablo Viene con cosas Ay pastor Pero para que peca ¿Quién vive? Y si a mi Si a mi también Viene cosas Para que peco Yo tengo que reconocer ¿Quién vive? Porque todos pecamos ¿Ya? Entonces Pero algunos Pecan deliberadamente Hay que tener cuidado No peca Deliberadamente La oración ¿Quién vive? Si mirares A los pecados Sepa que Dios No puede mirar El pecado A Jesucristo Le sacó la mirada Cuando estaba En la cruz del Calvario Con todos los pecados Del mundo Por eso usted lee La Biblia En los evangelios Ahí Jesús Va a decir Padre ¿Por qué me has Abandonado? Porque Dios Sacó la mirada Del pecado Jesús ahí Estaba cargando Los pecados De todo el mundo Para eso murió Jesús Para llevar los pecados En la cruz del Calvario Que me vean Ahí estaban Todos los pecados Del mundo Y Dios Saca la mirada Porque Dios No puede mirar El pecado Y ahí es donde Jesús dice Padre ¿Por qué me has Abandonado? Ahí se siente Abandonado Él se siente Solo ¿Quién vive? Usted de repente También sabe Que Dios No está con usted Cuando le salen Las cosas malas ¿Qué debe de ser Esta oración? ¿Quién o Señor Podrá Mantenerse? Pero en ti Hay perdón ¿En quién hay perdón? En Dios ¿Y a quién hay que contarle Sus pecados? A Dios ¿Quién vive? Pero en ti Hay perdón Para que seas reverenciado Esperé yo a Jehová Espero Esperó Esperó mi alma En tu palabra He esperado Primero el salmista Dice Esperé yo En Jehová Y luego dice Esperó mi alma Porque es el alma El que la matamos Cuando pecamos El cuerpo Si igual Hasta que moramos ¿Quién vive? Pero hay un alma Que cuando pecamos Está muerta ¿Quién vive? Esperó mi alma Dice En su palabra He esperado Mi alma Espera a Jehová Más que los Sentinelas De la mañana Más que las Vigilancias De la mañana Espere Espere Israel A Jehová Porque en Jehová Hay misericordia Y abundante Redención En él Y él Redimirá A Israel De todos Sus Pecados Y esto Va a acontecer Está escrito así Y eso va a acontecer Y él está en pecado Es el pueblo De Dios Y aquí dice Espere Israel En Jehová Y él Redimirá Jesús Él va a hacer algo Para redimir Los pecados Y salvarlos Porque nadie Porque nadie va a ir Con pecado La presencia De Dios Sea de Israel O sea gentil Evangelico Nadie va a ir Con pecado La presencia De Dios Que me ven Para eso es el milenio Para redimir A Israel Del pecado En el milenio No van a haber Naciones gentiles Ya no va a haber Este evangelio Que predicamos En diferentes naciones Ya no Solamente La gracia Va a estar En Israel Naciones gentiles La humanidad Va a desaparecer Con un terremoto Mundial Que va a haber Cual nunca Lo hubo Que me ven Es lo que antes Para acabar Con toda impiedad Con todos Los que hacen Maldad No se arrepintieron Dios le dio Oportunidad Dios los llamó A través del programa La Voz de Salvación Dios los llamó A través de la iglesia Pendejo Está la cosecha Que está haciendo Señales similares Dios los llamó Haciendo ver Los tiempos Como están Ahorita los tiempos Están feísimos Están viniendo Lluvias Que nunca han habido Aleluya El fenómeno Que dicen Que iba a ser En diciembre Para atrás Ahora recién Está viniendo Por ahí No se por donde Por Junín Había una lluvia Torrencial Se ha cargado Un río No se que río Será Y se ha Llevado Un aunios No se si Con gente O no Quien vive Y el aunios Iba ahí dando Vuelta En el lodo Ahora señor Se ha habido gente Allí no sale vivo Está dentro Del aunios El aunio Está lleno De agua Quien vive En Argentina En Argentina No se en Córdoba Lleve un granizo Terrible Que está entrando A todas las casas Y acá en el Perú También se espera No Dios quiera Que en Chiclayo No A Chiclayo Muchos no la mencionan Porque aquí está La iglesia Del Señor Jesucristo Y Dios va a tener Grande misericordia Gloria a Jesús Pero si mencionan Tumbes Piura Y muchos lugares De la libertad Por allá Gloria al Señor Alivio está En diferentes lugares Pero la sede Nacional Está acá Ya La sede Nacional Está acá Pero Y por eso Dios Protege esta ciudad ¿Quién vive? Pero el impío No lo conoce Y menos Reconoce Los milagros Que acontecen aquí Y comienzan A hablar mal De las ofrendas De los diemos En vez de hablar Y comentar Los milagros Aleluya ¿Quién vive? A veces hasta personas Que han venido aquí Se han bautizado Por allá Por Santa Cruz Ha blasfemado Uno que fue miembro De esta iglesia Fue miembro Ya sabía Que la palabra Dios habla De diez Medio ofrendas Y eso es lo que Se ha llegado Se bautizó En Chota Se fue por ahí Por Santa Cruz Posiblemente Se juntó Con un falso profeta Y para sacarlo Le habló mal De los diemos Y han blasfemado Los dos ¿Quién vive? Y anda hablando Mal de los diemos Y anda hablando Que el pastor Tiene buenos carrazos Y que los diemos Son para el pastor Aleluya ¿Quién vive? Los buenos carrazos Son del pastor De los pastores Que se llama Jehová De los Ejércitos ¿Ya su nombre? ¿Ya su nombre? Gloria al Señor Por si acaso Esta iglesia Está sujeta A la autoridad La Suná Sabe de esta iglesia La Suná Sabe cuánto Nosotros pagamos En impuestos Y están tranquilos Porque es lo que Les interesa El impuesto Y saben que Esta iglesia Funciona Pues conforme A los estatutos ¿Quién vive? Porque ellos Tienen los estatutos Cómo va a funcionar Esta iglesia Y así está funcionando ¿Y qué cosa Va a dar Esta iglesia En retribución O los diemos Las ofrendas Primero Transformación De la persona Después Sanidades Similaros Y bendiciones En el trabajo En el negocio ¿Hay eso acá o no? Claro que sí Y otra cosa más Que es protección Te quieren robar No te roban Porque estás con Dios Dios te defiende El ángel De Jehová Acampa Alrededor de los que le temen Y los Defiende ¿Ya su nombre? Es la seguridad Que tenemos nosotros De Dios Gloria al Señor Y por último Ni la lluvia Acá no se prostonica Pronostica lluvias Pronostica lluvia En todo literal Pero en la maye Que de repente Va a llover Pero no a tal grado Como está lloviendo En los otros lugares Que me vean Vamos ahora Al reglamento En la página 71 Sustento pastoral Acá hay hermanos Que trabajan Las 24 horas Incluso algunos Viven en la casa De Dios Y tienen Un sustento Pastoral Para su alimento De parte De Dios Y Para su vestido ¿Ya? Y eso se le da Puntual No hay que Después te doy Que mira Que no hay Ofrenda Nada Nada Ofrenda ¿Ya? Y se le da El diácono Tiene Una ayuda Pastoral No es que un día Cuando tiene una ayuda El otro día Cuando tiene otra ayuda No Los días Cuando tiene una ayuda Pastoral Así parejita Si es un colaborador También tiene una ayuda Pastoral Si está Las 24 horas Apoyando en la casa De Dios Que me ven Ya Y ya es Otro monto Un poquito más bajo Que el de De diácono Para su sustento Porque el obrero Dice Es digno De su Salario Que me ven Ya Dice así Ya encontraron Página 71 Del reglamento interno Los obreros Que reciben Sustento pastoral De la iglesia Pentecostal Cosecha Y no quieren ir A donde son enviados Perderán El sustento pastoral Está escuchando Se le toma por obrero De repente Ya que no se la necesita Se la necesita Allá al otro lugar O por allá Por Huancayo O de repente Por Tumbes Para que siga Sosteniendo Su sustento pastoral Debe de ir A donde el pastor Lo Envía Está escuchando Está trabajando En la hora de Dios Gloria al Señor Quien vive Donde son enviados Perderán el sustento pastoral Volviendo a trabajar En servicio material Y su sustento Será dado A otro obrero Que es enviado En su lugar Todos los obreros Que trabajan En la hora Si vuelven Sin autorización Del pastor Perderán Su sustento pastoral Quedándose En su Función Escuche No puede el obrero Irse de acá Para allá O decir Bueno ya no quiero Estar acá Aquí había un obrero En Cajamarca Había un obrero Que era de acá De Chiclayo De por allá De Poromones Luis Orlando Va Se llamaba Estaba dirigiendo En Cajamarca Y no sé Que estaría pasando Dios me dijo Dile que se venga A las doce de la noche En este momento Llámalo Y dile que ahorita Arregle sus cosas Y se venga A Chiclayo Para que Para que siga Acá en la obra En Chiclayo Así de sencillo Y yo le dije Agarra tus cosas De parte de Dios Tu esposa Tus hijos Y vente Que te vas a quedar En Chiclayo Si se vino Gloria Señor Pero se vino Y renunció Porque se enteró Que se iba a quedar En Chiclayo Yo no le dije Te vas a quedar En Chiclayo Sino vente En Chiclayo Ya Y vente En Chiclayo Porque Dios Dice que se va a quedar Acá en Chiclayo Pues trabajando En la obra De Dios Porque Dios Aquí también Sabe Este pasaje Que hay O cree que Dios No lo sabe Dios lo sabe Quiere seguir Siendo obrero Del Señor Haga lo que el pastor Te dice Y lo que dice El pastor Es la palabra De Dios Que me ven Ya entonces Dijo Que quería Volverse A Cajamarca Muy bien Te vuelves A Cajamarca Porque no se le podía Obligar Pero ya no podía Ser Si Recibiendo Ayuda pastoral Y menos podía Congregarse allí Porque él ha sido El que Dirigía allí Tenía que dirigirse A otra iglesia Se regresó allí Y él no era de allí Él era de por acá De morro Allí tenía que volver Él Se quedaba en la casa de Dios Podía quedarse acá Podía quedarse en Juanfani Podía irse a su casa Y estar en la obra de Dios Acá Porque Dios no dijo Que lo saque Dios dijo Que lo Traiga de Cajamarca Para acá Ahora Señor Que a mí Y se regresó Y Dios comenzó A revelar cosas allí Ya le dije ¿Sabes qué? Si tú vas a seguir Aquí en Cajamarca La gente te conoce Y vas a ser Piedra de tropiezo El que ha desobedecido Eres tú No No el pastor Te ha Te ha mandado Que ya no trabajes En la obra de Dios Y la gente va a pensar Mal Del pastor Primeramente Si lo ven allí Van a pensar mal Y van a querer Solidarizarse con él Y eso aconteció Al comienzo Mandamos a otro No le hacían caso Porque él estaba allí No dirigía Pero lo estaban Viendo allí Aleluya Y Cambiamos a otro dirigente Y al otro dirigente Dice Pastor La gente aquí No se sujeta Porque están mirándolo Al diácono Vances Y ya entonces El diácono Allí todavía Era diácono Y era Miembro en actividad Para que usted Pase cena Tiene que Buscar otra iglesia Que no sea acá Y congregarse En esa otra iglesia Y no más acá No obedeció Se quedó Hasta ahorita Está así No está disciplinado Si no está Pues este Lejos de Dios Llega Llega La iglesia Gloria al Señor Pero no obedece No obedece ¿Y por qué no obedece? Porque en el trayecto Que estaba allá Ha comprado Propiedades Y uno que recibe Ayuda pastoral Yo no creo que pueda Comprar propiedades Yo tenía Ayuda pastoral En la otra iglesia ¿Cuánto era mi ayuda? Cien dólares Mensuales ¿Qué propiedad Voy a comprar Con cien dólares Mensuales Si yo tengo Mi esposa Yo tenía que pagar La casa No la pagaba La iglesia Yo tenía que pagar El pasaje Yo no vivía En la iglesia Y si me alcanzaba Gracias a Dios Que me ve Aleluya Y hacía crecer La iglesia No porque no me pagan Para mí mejor que no me paguen Aleluya Porque Dios es el que me va a pagar un día ¿Quién vive? Aleluya Entonces yo estaba tranquilo Tranquilo Comprábamos una caballa De 50 centros Porque costaba en esos tiempos Hace 30 años Más todavía Comprábamos yucas Cocinábamos yucas Y cuando parábamos En ayuno Con eso nos sustentábamos No pasaban Ni cinco soles Y los 100 dólares Si nos alcanzaba Y hasta nos sobraba ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? A Panamá ya fui como pastor Como pastor Ya me dieron una ayuda De 300 dólares ¿Quién vive? Que tampoco es mucho ¿Y qué voy a comprar yo? Nada Con 300 dólares mensuales ¿Qué voy a comprar? Nada Por eso cuando venimos Para hacer esta obra Nosotros venimos Con 200 dólares ¿Quién vive? Con 200 dólares Comenzamos Yo sabía eso ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Pero yo no me puedo comprar Ni una propiedad Ni una propiedad Había un tesorero Que eso sí le gustaba La plata Pastor Que no sé qué Que yo quiero Al menos Cuando me vaya de acá Irme con alguna bicicleta O sea Comprarse algo Para tener algo Yo lo escuchaba Nomás Me sonreía Gloria al Señor Y ¿Cómo sacaba la plata? Cuando llegaba alguien Se acercaba a su mujer Y le decía ¿Qué cosa tiene usted? ¿Por qué venía? ¿Con qué enfermedad venía? Ya Ya le contaba Después Ah, esa es brujería Esa brujería Hay que ir a su casa Y orar ahí en su casa Y la mujer Se la llevaba A la que venía A escuchar la palabra de Dios Y recibir oraciones Se la llevaba O sea, se iban La sacaba de la iglesia Eso había en Panamá Con la iglesia Dios Amor Y yo me di cuenta Y yo me di cuenta De eso Y prediqué duro Contra eso Aleluya ¿Quién vive? Porque hay que predicar Pues Ya Y después Ya ¿Y por qué iba? Porque cada vez Que visitaban un hogar O le daban Veinte dólares O cincuenta dólares O cien dólares Para su pasaje Depende de la economía De la persona Y ellos estaban mal Acostumbrados así Aleluya Aquí no se permite A nadie Recibir plata Cuando van a visitar Incluso Hasta el pasaje Le da la iglesia ¿Quién vive? Allá no Allá hacían eso Porque Los que lo llevaban Eran dadivosos Le daban Lo mínimo Era veinte dólares Y con veinte dólares Pues ya El pasaje costaba Menos de De medio Medio balboa ¿Quién vive? O medio dólar Aleluya Y eso Por eso me decía El tesorero Era brasileño Un día Pastor Yo de acá Quiero regresar A Brasil Aunque sea Con una bicicleta Decían Que me ven Aleluya Yo no regresé Con bicicleta Con nada Y aquí estamos Para la gloria Dios Que me ven Gloración Entonces Eso no es Haciendo son las cosas Hay que tener Bastante cuidado Y a este Vances Que había Comprado terrenos En Cajamarca Y con qué Peca mía El otro Tiene una comba Ya ese de El de Jaén Tiene una comba Aleluya Y con qué Y si va a ser Una boda Que tremenda Ni el príncipe Carlos De Inglaterra Hacía esa boda Aleluya Con dos sacos De papas Para la Para la La gasagua Que irían a cocinar Con dos sacos De papas Imagina usted Que me ven Yo no sé Que Que les irían Dos sacos De papas Y los Comprofiados No los ha podido pagar Tiene que ir a pagar Y a la iglesia Para ser miembro Tiene que devolver Mínimo Un millón De soles Porque la ha Agravado A la iglesia Ya Mínimo Tiene que regresar Un millón De soles Para que Pueda volver A ser miembro Que me ven Está disciplinado Por Fornicación Por dos años Ya Si yo no Si yo no sabía Nada más Ahí quedaban dos años Pero yo me he enterado Me han traído Cuentas Que ha grabado A la iglesia Y pues Que tenía plata Dime cuánto quieres Para que No digas nada Así hablaba Y lo hablaba Delante de los demás Que sinvergüenza No sabe pecar Por eso que usted Escucha Algunos no saben Ni pecar Porque pecan Delante de todos Eso lo hablaba Públicamente Quien vive Y gracias a Dios La gente Por los milagros Porque Dios Sigue Haciendo milagros Le tenía respeto No decía nada Ahora que se ha ido Ahora reciba Hablan Que me ven A su nombre Y a usted Quiere ser obrero De esta iglesia Bienvenido Acá se necesitan Obreros Acá estamos Necesitando Obreros Pero obreros Preparados Como dicen En Timoteo Capítulo dos Según Timoteo Obreros Que cosa Para después Lo van a leer En su casa Van a leer La Biblia Y sabe Que otra astucia Estoy Dándome cuenta Ahora Quieren ser Colaboradores Colaboradoras Y vienen Y ahí vienen El que no ha leído El papel No da examen Nada Porque no ha leído O sea No ha leído La Biblia Y después Lea el papel A la semana Viene Pastor Quiero dar examen Oye pero si Ya diste examen Y ninguna Has contestado Ahora si voy a contestar Y sabe por qué He contestado Porque se ha leído El papelito Y se ha leído Todo lo que está En el papel Ya Y si la contesto Pero Para examen No solamente Tiene que leer Eso Tiene que leer La Biblia En general Ese papelito Solamente es Para probarlo A ver cómo está Lo hará Señor que me Oye también Ha venido A dar examen También quiere Dar examen Y que Si podemos Y yo ya Me he dado cuenta Que ya han leído El papel Claro si lees el papel Para que vas a dar examen Ya toma tu cliché Congrégate Me dijo que si congregaban Tres veces a la semana Está bien Porque también Hay que congregarse Para ser colaborador Mínimo cuatro Cuatro cultos Dice Mínimo cuatro cultos Pero ya tres al menos Tres veces a la semana Nos congregamos Pastor Hay otras colaboradoras Pero no se congregan En casa Entonces Si no se congregan Pues no se abandena Está en quien vive Colaborador Es colaborador Y tiene que ser Entendido En la palabra de Dios Lean la Biblia Ya Esos exámenes Se van a cambiar Ya Y después Se va a ir rotando 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 Ya Porque ahora Quieren ser Pero ya Pero ya lo ha leído A ese papelito Y lo que sabe Es lo que dice El papel Nada más Pues los demás No saben Yo le pregunto ¿Qué dice San Juan Cinco veinticuatro A ver Levante la mano El que sabe Ya Ese ya lo sabe Porque posiblemente Ya sabe De cierto De cierto Digo El que oye mi palabra Que el que me envió Tiene vida eterna Yo lo voy a resucitar En el día posterior Y luego le pregunto Y el veinticinco San Juan Cinco veinticinco ¿Qué dice? No sabe Ahí debe ser Porque también dice Casi lo mismo ¿Por qué? Porque ese no está En el papel No ha leído el papel Y no debe leer el papel Sino que debe leer La Biblia Debe leer La Biblia Y por eso Que esos versículos Algunos los vamos A A Rotar A corregir O sea Poner otros versículos ¿Qué me ven? A su nombre Por ejemplo Por ejemplo El versículo Proverbios Veintidós Catorce Ese versículo va a ser Para que los frene un poco Y adoctrinarlos también A ver ¿Qué dice Proverbios Veintidós Catorce? Ya lo saben ¿No? A ver ¿Quién lo sabe? Levanta la mano Lora Señor ¿Quién vive? Otro Proverbios Veintidós Catorce Uno A ver Por acá ¿Quién lo sabe? Levanta la mano Nadie Aleluya ¿Quién vive? Usted Usted predica Pues usted es predicador El predicador Si conoce La Biblia Porque El predicador Predica Pero esa palabra Se le va grabando Dios mismo Le va dejando Que se le quede acá ¿Quién está predicando? El principio De la sabiduría Es el temor A Jehová ¿Qué dice Proverbios Veintidós Catorce? ¿Con quién Jehová Está enojado? ¿Dice así o no? Ah ¿Dice así o no? ¿Y qué va a pasar Cuando Jehová Está enojado? Lo que le pasó A David Lo que le pasó A ese de Jaén Eso le va a pasar A él Le ha pasado Eso que está ahí La palabra de Dios Es viva No se cree Que la palabra De Dios ya pasó ¿No? ¿Qué dice? ¿Con quién Jehová Estuviera Qué cosa? Airado O enojado ¿Y por qué Se enoja? Porque hace cosas Que no convienen ¿Por qué Se enoja con David? Porque en vez De estar en la guerra Porque era el rey Y el rey Tenía que estar en la guerra Se quedó El pueblo Estaba en guerra Y él se quedó Paseando en el palacio Y este Lo ha mirado Dios ¿Qué le pasó? Ya Sigue paseándote Y se pasea Y va a mirar Allá la aldea Al frente Y la ve A Bezabe bañándose Y era mujer De su siervo Orias Gloria al Señor Y vino un visitante Al rey Y en vez De sacrificar A una de sus Borregas Sacrificó A la única Borrega Que tenía su siervo Que estaba en la guerra ¿Quién vive? Y eso Ahí se cumple eso Caerás en la En la mujer Extraña ¿Quién vive? Caerás en la mujer Extraña Porque tú te portas mal Te estás portando mal No hace las cosas Como yo quiero que se hagan Con las cosas Dios hay que hacer Bien hechas Porque también Está escrito acá Maldito el que hiciera Indolentemente La obra de Jehová La obra de Jehová No se hace por hacer Se hace con temor De Dios Y hay que procurar Hacerlo lo mejor Y a su nombre Como dice Abra la sonrita Si puedes Aleluya Ya Ahora ¿Dónde están? El ministerio Está basado en la Biblia En José 1 9 Abra su Biblia José 1 9 Ahora Señor Mira que te mando Que te Esfuerces ¿Y qué más? Seas valiente ¿Qué vas a tener enemigos? Vas a tener enemigos Porque Dios Te los va A quitar José 1 9 Dice Mira que te mando Que te esfuerces Y seas valiente No temas Ni desmayes Porque Jehová Tu Dios Está Estará contigo En donde En donde Quiera que Vayas Ahí está Lo va El chicle Ahí Jehová Tu Dios Está Cuando tú Obedeces No Obedeces Ya Pues Andate Con el Diablo ¿Qué voy a hacer yo? Bien Bien Aleluya Jehová Estará Contigo Donde Quiera Que tú Vayas Que Jehová Te mande A su nombre A su nombre Glor Señor Mira que te mando Que te esfuerces Y seas valiente No temas Ni desmayes Porque Jehová Tu Dios Estará contigo En donde Quiera que vayas Aleluya Que me Ven Otro 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 pasaje Mateo 10 36 Mateo Capítulo 10 Versículo 36 Gloria al Señor Dice la palabra Dios En el versículo 36 Dice así Y los Enemigos Del hombre Serán Los de su Propia Casa En esto Hay que tener Cuidado Cuando Jehová Te mande Te va a mandar Utilizándolo Al pastor Y si Jehová Te manda Ten cuidado Porque el día Lo va a utilizar A tu familia Se va a poner A llorar Y que mi único Hijito Y que tu Eres el que Me ha de comer Y no se que Tu eres el que Me acompaña Y como te vas a ir Y si usted Prefiere la familia Mejor Dígale que se lo lleve Y me ven Acá hay un tal Pascual Oconi Dios lo utilizaba Grandemente Al comienzo Cuando estábamos Cerrado Grandemente Lo utilizaban Tenía su esposa No tenían hijos Pero tenía su esposa Tenía su mamá Sus hermanos Sus hermanas Todos creyentes Gloria al Señor Y como Dios Quería que se abra Iglesia en Chota Dios mostró Que se vaya Este Pascual Oconi A Chota Yo le dije De parte de Dios Que tu vas a ir A Chota Para abrir La iglesia A Pendejotar A Cosechas Vas a buscar Lo Fue y le dijo A su mamá Y su mamá Se puso a llorar Y ya no fue Pastor que no voy Porque mi mamá Se ha puesto a llorar Aleluya Poco después Quisieron Deberir la iglesia Y blasfemaron Y cada cual Por su lugar Toitita Esa familia Hacía el barrio Sin que se le expulse Nada Sin que se le expulse Dejaron su carnet Y se fueron Eran como Diez familias Ahí Como diez La Biblia dice Creen en el Señor Jesucristo Será salvo Tú y tu casa Pero si uno De esos creyentes Se aparta Olvídate Toitita Tu familia Así Toitita Hay que tener Bastante cuidado Ahora Señor En la Biblia Hay un nombre También Que escondió Tesoro Y Dios Le dice Que maten A él Y a Toitita Su familia Un tal No sé Cómo se llamaba Esto en la Biblia Que lo quemen A él Y a su familia Y a su nombre Se salva usted Su familia También se salva Usted es miembro Y se pierde Usted jala A toda su familia Es normalmente Ese caso Nomás Y Dios Utilizaba a esa persona Grandemente Y como Reconoció Su falta Dejó su carnet Y su esposa Se fueron a abrir A una iglesia Hasta un mes Creo que Tuvieron el Espíritu Santo Porque yo No lo sacas Si no tiene El Espíritu Santo Pues Taco el Espíritu Santo Y después Se lo quita Se lo quita Porque ya comienza A hacer cosas Que no debía hacer Primero lo sacan Esos se fueron Formaron una iglesia Como había Dios Se ha hecho Humilar En ese lugar Un fan La familia Le dio terreno Para que haga iglesia Por acá Por Por este lugar De acá Cerca Reque Formaron una iglesia Una semana Había mil Claros Después Se apartó Dios Ya no hay nada No queda nada Nada Por último Ni se conoce Si vivirán O no vivirán Pero se fueron Cuando Si estamos Iniciando La iglesia Si a quien vive A su nombre Quiso quedarse Aquí Dirigiendo En Chiclayo Y por qué Quería quedarse Dirigiendo En Chiclayo Porque yo Y mi esposa Nos habíamos Ido a Lima Formar la iglesia Y como él Viendo que yo Ya me había ido A Lima Pensaba Que él Podía quedarse Acá Como dirigente Y él Le decía A algunas personas Que tampoco Están acá Yo voy a ser Dirigente acá Y esas personas No hablaron Pero Dios Si habló Me dijo Vayan a Chiclayo Porque la iglesia Va a ser Dividida Y dejamos La obra en Lima Que estábamos Predicando Lo más lindo Nos venimos A Chiclayo Y efectivamente La iglesia Estaba siendo Dividida Gloria al Señor Tenía su grupito Gloria al Señor Y ese grupito También se lo llevó El diablo Que me ven Pero él Le aclaró Pastor Porque yo prediqué El Señor Me ha traído Porque la iglesia Va a ser Dividida acá Ya Y él No se sintió Bien Entró Allá A la oficinita Que teníamos Pastor Ese que usted Habló Soy yo Y mi esposa Y dejamos Nuestros carnes Y nos retiramos De la iglesia ¿Quién vive? Recién Estamos nosotros Formando la iglesia Gloria al Señor Pero Dios Cuida a su iglesia Gloria al Señor Y mira Acá estamos Aleluya Ya su nombre Pero ya no hay Pascual Sánchez Locone Hasta una Orquesta Levantaron Fiera Abriva Creo Salieron De eso Sale Por ahí Tocaban Guayno No sé qué Pero ahorita No se sabe nada 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 Que me ven Hay otro Pascual También Pascual Martínez Castro Aleluya Que me ven Aleluya Que se iba a gavillar Y llevaba un maletín Bien hondo Y de cuando en cuando Se le iba a su casa Gloria al Señor Que me ven Aleluya Esto acá hay para contar Bastantes cosas Pero me voy a demorar Vamos a otra cosa ¿A dónde estamos ahora? En En que Mateo 10.36 Que dice Aquí habla de la familia Porque la familia Puede impedir Puede impedir Que usted haga La voluntad de Dios Y si usted ama Más a la familia No lo va a hacer Y allí quedó Allí quedó Porque Dios Te está mandando Ahora Señor Aleluya Ahora otro pasaje Lucas 9.57 Lucas 9.57 Dice la palabra De Dios Así Yendo ellos Uno le dijo En el camino Señor Te seguiré A donde quiera Que vayas Y le dijo Jesús Las zorras Tienen guaridas Y las aves De los cielos Nidos Más el hijo Del hombre No tiene Donde recostar Su cabeza Que vive Hasta donde Dice que hablemos Hasta el 62 Gloria al Señor Y dijo A otro Sígueme Y él dijo Señor Déjame que primero Vaya Y entierre A mi padre Jesús le dijo Deja que los muertos Entierren a sus muertos Y tú ve Y anuncia El reino De Dios Entonces También dijo Te seguiré Señor Pero déjame Que me despida Primero De los que están En mi casa Y le dijo Ninguno Jesús le dijo Ninguno Que poniendo Su mano En el arado Mira hacia atrás Es acto Para el reino De Dios Quería despedirse Aleluya Que me Quería despedirse Los hoyos Y no hay que despedirse Gloria al Señor Jesús se habrá despedido Cuando se fue a bautizar No se despidió Nada Él se fue Y se bautizó Porque ella era mayor de edad Gloria al Señor Él no dijo A su papá Su mamá Voy a ir a bautizar Porque voy a hacer La hora de Dios No Aleluya Se fue Se retiró Y después regresó No lo conocían Y es cosa de ellos Que me ven Ninguno Que poniendo La mano En el arado Este es como Un trabajo De arado Y a usted Pone la mano En el arado Tarando Tiene que mirar Hacia adelante No hacia atrás Si regresa A mirar atrás Vas a arar más El arado Se bate Por otro lugar De repente O a ver una piedra Y te vas a chocar En la piedra Y que me ven Ninguno Que pone la mano Sobre el arado Y regresa A mirar atrás No es Acto Para el reino De los cielos Que me ven En otro pasaje Dice Niégate a sí mismo Y a lo que yo Te digo Es lo mismo Niégate a sí mismo Y a lo que yo Te digo Otro pasaje Hechos Hechos 20 28 En San Juan También hay otro pasaje Que no está acá Hechos 20 28 Dice Por tanto Mirar por vosotros Y por todo El rebaño En que el Espíritu Santo Os ha puesto Por obispos Para apacentar La iglesia La iglesia Del Señor La cual Él ganó Por su propia Sangre Es lo que dice Pablo Acá Pablo se va a retirar Está dándose una despedida Está hablando acá Está hablando Que tengan bastante cuidado Porque después de su partida Van a salir Lobos rapaces Que no perdonarán El rebaño Y de vosotros mismos Salerán Dice De vosotros mismos Se van a levantar Contra ustedes Eso hay que tener cuidado Que me vean La iglesia ahorita Está tranquila Aquí hay de todo Pero está tranquilita Porque está el pastor Aleluya Y sabe que con el pastor Dios hace maravillas Y por eso se sujeta Espérate que el pastor Se vaya Aunque sea un mes Dos meses Aleluya Ahí viene el problema Así como Ahí va a acontecer Y Dios lo puede permitir Aleluya Porque yo pienso Esconderme En unos dos meses Gloria al Señor Que a mí Donde usted No sepa Ni a dónde estoy Porque aquí averiguan Dónde está el pastor Y a ti Que te interesa Dónde está el pastor Dónde está Dios Diga Dónde está Jesucristo Ven Señor Jesús No el pastor Para qué quiere usted Velo al pastor Porque no pone su mirada A Cristo Jesús Y siempre Dónde está Cristo Jesús Acá estoy Te va a decir El pastor se va a esconder Dónde está el pastor Y a ti Que te importe Y a su nombre Aleluya Porque los ojos Están al pastor Ven Al pastor Te de nada Bueno Fue el pastor celestial Yo no diría nada Gloria al Señor Y el Señor Ya me hubiera llevado Por otros lugares Pero si yo no me llevo Quiere salvarlos A ustedes Que me ven Ahora póngase a orar Señor antes que se vaya El pastor Me voy yo primero ¿Ora decir eso o no? Aleluya Que me ven Antes que desaparezca El pastor Señor quiero desaparecer Yo primero Ya su nombre Ya pues si usted se fue primero Se va a la vida eterna Después ya llega el pastor A visitarlo por ahí Usted ya no viene para acá Pero yo voy para allá Como le dijo David Por su hijo Él ya no viene a mí Yo voy a ir a él Que me ven Pero si él se va primero ¿Dónde está el que se fue? Que me ven Señor se lo puede llevar o no Señor nos puede llevar De cualquier lugar Ya su nombre Entonces acá está Pablo advirtiendo De vosotros mismos Van a salir hombres Perversos Que van a hablar mal Contra ustedes Y están Diciendo que hay que tener Bastante cuidado Que me ven Otro pasaje Romanos 10 14 Romanos capítulo 10 Versículo 14 Dice la palabra de Dios Así Aleluya Como pues invocarán Aquel en el cual no han creído Y como creerán En cual en quien no han oído Y como irán Sin haber quien los Les predique Y como predicarán Si no fueran enviados Y como está Cristo Como está escrito Juan hermoso Son los pies De los que anuncia La paz De los que anuncian Las buenas Nuevas Quiere que sus pasos Sean benditos Vaya a buscar Almas Anuncie la paz Y las buenas nuevas Y sus pies Van a ser benditos Donde ponga su pie Donde ponga su mano Ahí está la bendición Ahora señor Y aquí quiero hablar Un diácono Que me acabo de acordar Este diácono Está permitiendo Ya Parece buen diácono Para por acá Por aquí Al pastor Le trae cosas Pero eso no te va a salvar Y como trae cosas Piensa que él puede hacer Cosas Que le parecen bien Pero no son bien Como aquí Por ejemplo Primeramente Así voy a llamar La atención Porque está comprándole Mercadería A hermanos Que vienen acá Hacen negocio Y eso no se permite Aquí hacer negocio La iglesia No es para Traer la gente Para que el hermano Haga su venta No Haga su venta Donde usted Le corresponde hacer No en la iglesia Venga a buscar a Dios Con sinceridad No por interés Ya Entonces Ha estado comprando Zapatos Acá Y lo estaba acostumbrando A A buscar hermanos Para venderle zapatos Y está permitiendo A la iglesia Después Me he enterado Que él Aparentemente Quiere favorecer La iglesia Pero no la No la favorece Y no la corrompe ¿Cómo la corrompe? Por ejemplo Hay unos extintores No sé a dónde Que se han vencido Entonces Él En vez de dejar ahí Las cosas tranquilas Que venga la autoridad Los Verifique Entonces Pero él Él aconseja A los que están ahí A mí no me dicen nada Por si acaso Porque si no Él deja de ser diácono Un diácono No hace eso ¿Qué cosa hace? Yo conozco Una persona Que tú le das Tanto Y te va a poner El sticker De actualización Sin haber actualizado El extensor O está Autualizado O no está Autualizado Pero no se puede Poner una cosa Falsa Pues ¿Está entendiendo? O se hace Verdaderamente Como se debía hacer O preferible No se hace Nosotros acá Necesitamos Extinguidores Porque no es Un almacén ¿Qué inciendio Va a haber acá? Nada Las sillas No se van a quemar El piso No se va a quemar De repente El techo Ahora Señor Aleluya Pero ¿De dónde Va a salir fuego? ¿De dónde va a salir? Lo que se quema Acá Son los demonios ¿Ya? Ahora Señor Y toda injusticia Se quema Entonces este diácono Ya Ahora de tumbes También Por ahí Pastor Se han vencido Los extinguidores Ya déjalos ahí Cualquier día Se van A A como se llama Actualizar El diácono El diácono ¿Cómo se llama este diácono? O under No sé ¿Cómo se llama? Ha dicho que él Tiene un amigo Que con 20 soles Te lo deja Actualizados Pero no los carga Pues si no Solamente le pone Sticker Es que tienen Un sticker De vencimiento Entonces ya se venció Y te pone Un sticker Autualizado Pero no te lo carga Pues si te lo cargaría No hay problema Pero no te lo carga Si no es para engañar A la autoridad Y nosotros No podemos Engañar Ni a la autoridad Ni a nadie ¿Quién vive? Como cristiano O engañando A la autoridad Pero la autoridad No se da cuenta Que no se da cuenta Pero Dios Si se da cuenta Es que son las personas Que no conocen a Dios Dios quiere Que nosotros Respetemos A la autoridad Y la autoridad Dice que eso Si te hizo Así que recargarlo Ya se recarga Si se descuida un poco De repente La autoridad Ya se dice Disculpe Bueno Nos hemos descuidado Porque a veces Ni siquiera Nos acordamos Que ya se venció Pero si para Mirando los extinguidores Porque tiene Sus amistades Que le Que ponen Sticker Pero cobran Pues Ahora señor Para rellenarlos También cobran Entonces Se debe De rellenar Rellenando No hay problema Pues Pero el otro No rellena Sino simplemente Le pone El sticker Que vive Está escuchando Lora señor Pero no es que Ya está renovado Si por casualidad Quieren prender Ese extinguidor Para que vote O lo que sea No va a votar Nada Porque no está Autorizado Tiene sticker Pero no está Autorizado Y en que caemos Nosotros En mentirosos Que me ven Yo no sabía Recién Me he enterado De eso Y ese ya No va a quedar Como día Conocido Como miembro Porque hace pecar Primero A los miembros Que vienen Les acepta Negocios acá Y un día No tiene que aceptar Eso aquí En la iglesia Después Que yo tengo Un amigo Que actualiza Los extintores Está bien Que los actualice Pero cargándolos Pero si no lo carga Que clase De De como se llama Con el sticker Si el sticker No va a ser Que va a votar El líquido Que me ven O es O no es Vuestro Si debe ser Si vuestro No debe ser No Que me ven John Harnes Se llama Este diácono Está medio Pervertido Pues ya Vamos a hablar Con él Y me está Escuchando ahorita Que me ven Otro pasaje Roma de 14 Y hasta Primero de Corintios 15 58 Vuestro trabajo En el Señor No es en vano Esto también Vamos a poner Posiblemente En el examen En el examen De Para Cuando quieren ser Colaboradores O diácono También Primero de Corintios Que de 15 No 50 Y 8 Dice así Así que Hermanos míos Amados Estar firmes Y constantes Creciendo En la obra Del Señor Siempre Sabiendo Que vuestro Trabajo En el Señor No es En vano Algunos Que quieren Trabajar En el Señor Sin recibir Ayuda Pastoral A veces A veces Yo le quiero dar Pero dicen No pastor Yo tengo Mi trabajo Ya Y si me dice Así Yo como le voy A exigir Y él sabe Sabe lo que hace Y si trabaja Y no recibe Esa persona Es mucho mejor Arriba Aquí también Agrada a Dios Porque no lo hace Por ningún interés Está buscando A Dios Congregándose Sin ningún Interés Y él quiere Ser recompensado Arriba Porque el que recibe Ayuda pastoral Acá ya está Siendo recompensado Pero hay algunos Que trabajan Así por la obra De Dios Algunos hacen Radio Otros vienen A limpiar los baños Otros vienen A cuidar La iglesia Sin ningún Ayuda pastoral Ese trabajo Que hace Dice la palabra De Dios Que no es En vano Dios nos va a recompensar Que me ven En otras palabras Está haciendo Tesoros en el cielo Y ese es Es inteligente Es inteligente Yo estoy en la obra Agarro plata De la obra Por si acaso No me vaya a botar El pastor Ya me compro Mi carro Ese será inteligente Ese es más burro Que los burros Que me ven Aleluya Porque si te salvas Arriba No vas a tener Porque ya te apropiaste Algo que no es tuyo Que me ven Porque también De eso hay De eso hay Aleluya Otro pasaje Ya no Otro pasaje Hebreos 10 No 6 En el libro De hebreos Capítulo 6 Versículo 10 Dice la palabra De Dios Así Hebreos 6 10 6 6 10 Dice la palabra Dios Así Porque Dios No Es injusto Para olvidar Vuestra obra Y el trabajo De amor Que habéis Mostrado Hacia su nombre Habiendo servido A los santos Y sirviéndoles A un Aleluya Quien vive Pero deseamos Que cada uno De vosotros Muestre la misma Solicitud Hasta El fin Para plena Certeza De la esperanza Amén Es lo que dice La palabra Dios Aquí está hablando Pablo Dice Porque vosotros Porque Dios No es injusto Para olvidar Vuestra obra Y el trabajo De amor Trabajo De amor Quiere decir Que lo hace Gratuitamente Es trabajo De amor ¿Sabes que hace Trabajo De amor? De repente Sirviéndole A un hermano Lo ve medio Escaso Le dice Yo te ayudo Tengo acá Para darte esto Y el que Al pobre Da A Jehová Préstalo Y ahora Se lo va a ver Arriba Así como dice Acabo Dios No es injusto Para olvidar Vuestra obra Vuestro servicio De amor Que me ven Aprendas eso Ya Ya está ahí nomás Vamos a parar de pie Ahora sí Solo el poder De Dios Puede cambiar Tu ser La prueba Yo te doy Él me ha cambiado A mí ¿No ves que soy Feliz? Sirviéndole al Señor Nueva Nueva soy Amén Amén Vamos a orar Vamos a orar Vamos a orar Gracias al Señor Gloria 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 A Dios Aleluya 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 Gracias Señor Te damos esta hora En el nombre De Dios Gloria 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 Dios Aleluya 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 Que estas palabras Nos ayuden Para bien Señor Ten misericordia Tempia Ayúdanos A ponerlas Por obra Dios mío En el nombre De Dios Gloria A Dios Gloria Dios Oro por todos Los que están Aquí presentes Señor Por todos Los hermanos Y hermanas Por los candidatos Al bautizo Señor Úngelos Con tu Santo Espíritu Dios mío Y ayuda al Señor A entender Y comprender Sabiduría De lo alto Mi Dios En el nombre De Jesús Gloria A Dios Gloria A Dios Gloria A Dios Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Pito Santo Amén Y Amén Bajen sus manos Yo quiero hacer Una oración Para todos Los que están Aquí por primera Vez Quieren aceptar Al Señor Jesucristo Los oyentes De la radio También que quieren Aceptar a Jesús O reconciliarse Quiero hacer una oración Si usted también Quiere reconciliarse Levanta la mano Levanta la mano Silla tus ojos Diga conmigo Señor mi Dios Dios eterno Y todopoderoso Criador De todo El universo Te doy gracias Por tu palabra En esta hora Te suplico Misericordia Señor Jesús Yo te confieso Con mis labios Que tú eres El Señor Y creo En mi corazón Que Dios Padre Te ha levantado De los muertos Señor Jesús Límpiame De mi pecado Cuerpo Alma Y espíritu Que mi nombre Quede escrito En el libro De la vida Mi vestimenta Este blanco Y resplandeciente Para el día De tu venida Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Pito Santo Gracias Señor Aplauso para el Señor Jesús Gloria a Dios Aleluya Aleluya Libre Libre Cristo me hizo Libre 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 Para adorarle Libre Me hizo El Señor Amén Tomen asiento Siéntese Gloria al Señor Siéntese Los hermanos Vamos ahora A las ofrendas Para la casa de Dios ¿Quién podría Ofrendar Con 50 soles O ha hecho Un voto De 50 O de repente De más Pasa que adelante Yo voy a orar Por esa ofrenda Gloria al Señor Voy a orar Por esa ofrenda De 50 o más Dios le bendiga Aplauso para el Señor Jesús Aquí la hermana Trae un voto De 300 soles Gloria al Señor Aleluya Alguien más Si es que hay alguien más Puede pasar Si no hay Ya que vamos a hacer No hay problema Yo le bendiga Aquí la hermana también Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Si es que hay Si no Ya no hay Y de 20 soles Quien quisiera ofrendar Pasa por acá Gloria al Señor Aleluya Dios le bendiga Dios le bendiga Otra persona 150 Trae acá Dios le bendiga Aquí está el hermano Nuestro hermano Nuestro hermano Ya me olvidé Como se ha pedido Dios le bendiga De 20 Quien quisiera ofrendar Pasa por acá Gloria al Señor Aleluya O 10 también De repente 10 soles También Quien ha hecho Un bote de 10 Quien quiere ofrendar Con 10 Pasa por acá Dios le bendiga Ah ya Gracias Gracias Dicen las personas Que me estoy equivocando Con la fecha Estamos en el 24 Y el pastor Y el pastor está diciendo 23 No estamos 24 Y gracias por avisarme El justo sirve De guía a su prójimo De 10 El justo sirve De guía a su prójimo 20 Dios le bendiga 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 Aleluya Y a ti que te pasó Tienes problemas Este hombre casado Quiere bautizarse Pero tiene un problema terrible Se ha casado con una mujer Y tiene familiares De solo Jesús Aleluya Y como él quiere bautizarse En esta iglesia Se han levantado Su familia Y la esposa Se le fue A su casa Y esa familia Es de solo Jesús El Cristo viviente Lo llaman Hipócritas Del diablo Mentirosos Falsos profetas Ellos dicen Que solamente Hay Jesús Que no hay Padre Ni Espíritu Santo Y son blasfemos La mujer De este hermano Se le ha ido De su casa Abandonado el hogar Y después de ese Abandonado el hogar La sinvergüenza Lo ha denunciado Por alimentos Recién se le dio Y ya lo denunció ¿Y por qué? Porque pertenece A esa secta A su familia Sus padres Creo son de esa secta De De Como le dije Cristo No sé qué De solo Jesús Ya Ahora Señor Esa secta Solo Jesús Ellos no bautizan En el nombre Del Padre Y del Espíritu Santo Sino solamente En el nombre De Jesús Para ellos No hay Padre Ni Espíritu Santo Y blasfeman Están blasfemando Y blasfeman Directamente Contra el Espíritu Santo Que es Dios Que vive Y posiblemente El candidato Está preocupado Ya le he dicho Que haga una campaña La bendición La victoria Y espere en Dios Porque Dios De repente Quiere sacársela Es de que él Quiere bautizarse Y Dios Sabe que si se bautiza Con esa mujer Entonces Simplemente Esa mujer Lo va a contaminar Y puede perder Su salvación Y Dios Quiere salvarlo A él Pero no a la mujer Porque la mujer La mayoría De su casa Son engañados Con esa Denominación Solo Jesús Le llaman El Cristo viviente Y ahí No hay frutos De nada Lo único que hacen Es mentir Engañar a la gente Pasándole Milagros Que no acontecen Hablan de milagros Pero a los que llegan Le dicen Da tu testimonio Para que vengan las almas Y da un testimonio falso A los pocos Que llegan Llegan unos dos De repente Por ahí A esos Da un testimonio Que te sanaste Le dicen Ahora señor Que me ven Aleluya Eso han contado Los que han ido ahí Y han venido aquí Enfermos Me dijeron Que di testimonio Para que las almas Vengan Pero yo no me he sanado Aquí me he sanado Y le dice A pende Gotar a cuaseche Que me ven Por su fruto Se conoce El árbol El hermano Está preocupado Lógico Se le va a la mujer Y encima Lo enjuicia Es la obra Del anticristo Si fuera Veraderamente cristiano Así eso fuera En cristiano No denunciarían Pero el cristiano No denuncia a nadie El falso Sí El falso profeta Es el perro Que se disfraza De cordero Pero Es un perro Que me ven Vamos a ponernos de pie Vamos ahora Por las ofrendas Lo hará señor El dios viviente Se llama El diablo viviente Debe llamarse Que me ven Ahí al menos Se llaman verdaderos Lo hará señor Y imitan Todo lo que hacemos Acá lo imitan Lo imitan Pero no es verdadero Pues no hay milagros Ahí no hay milagros ¿Qué milagro va a haber ahí? Primeramente El diablo no puede hacer milagros Lo hará señor Que engañas Si te engañan Lo hará señor Vamos a orar De repente usted quiere Ofrender con una moneda Dos monedas Tres monedas Pónganle en su mano Vamos a orar Comienza Tres monedas